Dios, eh, viejo, ¿ves? Hola a todos, aquí estamos en Seren's Nightmare Un juego que, bueno, por la miniatura Yo cuando lo he visto, pues me ha llamado la atención Creo que suena un poco alto, espera Espero que suene bien, porque no veo aquí para bajar el volumen Pegas, que es en inglés o portugués, eh O amigos portugués, no, no, no sé hablar portugués, perdón No sé, no sé Bueno, bueno, me recuerdo a un juego llamado Extática De los 90, creo que debe ser Pero bueno, gráficamente el bokeh es mejor que ese Pero curioso, ¿no? Fíjate que cosas más tétricas Y no puedo bajar el volumen Si no, no puedo Espera, vamos a hacer una cosa Vale, lo he bajado desde el mezclador de volumen Vamos a empezar una partida No miro los controles Se supone que tiene Big Adventures, pero en 3D Vale Oh, se mueve la cámara Los controles, vamos a mirarlos Vale, número 2D, let's correr Flashlight, inventario Cuidado, eh Te pones en modo combate La temperatura es baja La I La I, el inventario El inventario, y también ves la vida Mira, ves ahí la imagen cortada El inventario se quitan la I otra vez, vale Guau Yo creo que The Witcher 3 tiene Bastante que fijarse, ¿no? En este juego Bueno, vamos a avanzar Hace frío Espera, hay aquí un objeto Fica izquierda, vamos a ver qué es el objeto Ah, mira, amoxicilina Ahora tengo más en... Ah, que... Cuidado, que... ¿Cómo? Acabo de gastar amoxicilina Porque soy cine gilipollas Espera Vamos a empezar otra vez Lo he gastado sin querer, vale O sea, esto se gasta de nada, eh Tampoco os habéis perdido La temperatura es muy baja y tal, vale Ahora tengo 2000 de energía Pero si corro un rato Baja Y ahora sí, voy así Me quedo aquí Vale Nada, es la estamina, vale La energía es la estamina Supongo que para combatir también Bajarás y golpeas y tal Igual es cierto, voy a recordar cuáles eran los controles Perdón por esto Vale Clic derecho, clic derecho, ¿no? Atacar Creo que era una taca No Bueno, pues vamos a avanzar Vamos aquí Bueno No, 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 no sé Está muy bien eso Bueno, no hay que temer nada Mira, hay un poblado ahí Medio De ruido Vanera un poco tétrica No, sí, no Está medio de ruido No, pensé que era fuego Pero son plantas Se ha cansado Se ha cansado Como GTA 3, ¿sabes? En GTA 3 también te he cansado Pues aquí igual ¿Qué es esto? Vale Hay una casa Me recuerda Mira, ahí también hay un cartel Vamos a ver el primero el cartel Ah, no, es una ropa ¿Qué cojones? Hay una nota para mí Ah, mira, tengo abrigo Madre mía El abrigo, ya está Ahora vamos a meter Hay aquí una piedra Piedra, espera Que esto Es un botiquín Así que Como el que no quiere la cosa Vale Vamos a A entrar en la casa Bueno Hay aquí Como que las plantas Está dura La planta del suelo La hierba A ver si no me deja pasar Vale Cosas que pasan Ah, no Que no me deja pasar No, no, vale Generalmente No me puedo acercar ahí Hay una barrera invisible Que no No me permite Y esto de aquí Que es aquí Tochinorris Coño Aquí izquierdo Ah, para guardar partida Vale Supongo Eh Vale Ah, vale Que zuto Y aquí si hago Lo de que izquierdo Entra en la casa O algo así Vamos a A mirar, eh No creo Porque a esta distancia Sería un poco rebuscado Pero bueno Hay que Que probar Voy a ir así Andando así Haciendo footing Footy to nine Footy to nine Vale Eh Vamos a avanzar No es de terror No mucho De combate tampoco El agua A ver Vamos a ver el agua Cuidado Ah Es agua Si no Es barro de cristal Cuidado Que tiene reflejos Esto tiene ¿Cómo se llama? RTX on ¿No? ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama el bicho? Este El Es RTX on ¿No? O ¿Qué era otra cosa? No me sale el nombre De cómo se llama ese Es un sueño No sé qué Bueno Ahí se puede poner portugués Como habéis visto Ya depende como Por ejemplo Para ahí Este lado no puede ir No Tengo que ir todo recto Y hay aquí una bengala Que sea como una ¡Hostia! Lo peor es que me asusté Con esta mierda ¿Sabes? Lo peor es que me asusté Porque no me esperaba Ojo Ya me asusté Más que con algún juego De supuesto terror Yo no lo digo Nada más Y ahora lo verá alguien Ja ja Asustarse por eso Porque no me lo esperaba ¿Sabes? Oye Lo de Nightmare De momento Aquí está Mazinger Z ¿O qué? Parece un malo Mazinger Z ¿Qué cojones es eso? Bueno Yo no lo dijo Pero ¿Qué es eso? ¿No? Lo he dicho Algo así ¿Qué? Lo típico ¿No? ¿Ves algo que te da miedo? ¿Qué haces? Espera Que está Esto me viene a acechar Yo creo A lo ¿Cómo se llama? El campeón del LOL este Que salta Que es como un bicho De color blanco Pues Eso pero en Pero en plan No puedo moverme No parece que te dejan Un mundo abierto Pero luego Como que no ¿Sabes? No Prime No sé qué es Vale Bueno avanzamos Aunque a ver Igual Una flor Bueno Varias ya hemos Llevamos Tiene un ticket De verdad Hay una nota La fuente de letra Bueno Porque mira eso No sé qué Vamos a mirar el inventario La flor esta ¿Qué es? No hace nada La flor No sé para qué sirve Pero ya está Tengo la flor Hay aquí Cuarenta mil Bueno la cámara Yo creo que este juego Lo habrá hecho una persona O así ¿Sabes? Entonces lo habrá hecho Un juego ¿Sabes? Y aquí estamos Jugando un juego Que podemos decir Que es curioso ¿No? Porque me ha llamado la atención Su apartado gráfico Por eso lo estoy jugando Voy a jugarlo Por apartado gráfico Porque yo creo Que puede ser un juego A ver Una persona Bueno Es una persona Eso Joder Esto da terror Casi ¿Sabes? Más que Resident Evil 7 Fíjate No tiene pelo Me recuerda que está En Resident Evil 7 Nope Ah ¿Quién es esto? Él Ni se gira Ni se digna a mirar No Que no es materia ¿Qué dice? ¿Es eso? Es que yo en inglés Es lo malo ¿Eh? Te he propuesto Un portugués Wake up Es levantarse ¿No? Al fin Vale Acusto Vamos a ver El escenario Pero lo he puesto Mirando un poco más No sé De frente Creo que es de la cara Este Se niega Dios Bien joven Esto es lo que se llama Bien joven ¿No? Yo creo que Mira Es Lenin El joven Y carbo Bueno Es carbo No puedo pasar Este se quedó Joder La pared Como mola Mira Ni Espera Como mola la pared Me encanta la textura De esta Bueno Sigamos Espera que aquí hay algo Una llave Es una llave ¿No? Sí Vamos a suponer Que es una llave ¿No? Espera Otro punto de guarda No hemos hecho nada Pero aquí estamos Otro punto de guarda Ahí Es un poco raro Los puntos de guarda Epa Me da miedo ¿Eh? ¿Ves el punto de guarda? Volamos Y aquí otra Cura será ¿No? Sí Estamos aquí Farmeando ¿No? Para luego Vueltas Y vueltas Vale Bueno Vamos avanzando One more ticket ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Entará aquí enfrente? Ah sí Mira Está yendo el árbol Me canso Mira Vamos a ir así un poco Andando Que descanse Venga Bueno andando Oh una lanza Cuidado que Ay madre mía Cuidado eh Vamos armados Bueno se me deja Vamos Vamos armados Ahí estamos Madre mía Que venga Que venga el demonio De Mazinger Tal malo Ah bueno Esto otro malo Una especie de alnígena Con tres ojos Ah no es un reflejo Mira Espera Quiero ver Quiero ver una cosa Vale Es de una tope de energía Se supone que esto es Esquivar Vale Esto es esquivar Gente Clic derecho Espacio Y esquivas Fíjate Y Hombre Es que la lanza Si pegas como si fuera Una espada Vale vamos eh Descansa Ahí está Vale ¿Qué pasa? Toma 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 Eh no estoy haciendo nada ¿No? Toma Ahora sí Esto recuerda La pelea Que tuvo Pepe Con uno Del Sevilla Toma Vale he fallado Es que te cuesta Es que cuesta Ahí vale vale Me da chance Me da chance Venga Ven pa'ca Bueno Eh aquí Ahí estamos Ahora ¿Qué? ¿Qué vas a hacer eh? Ah Hostia perdón Perdón Piccolo 2 Bueno si es piccolo Eso lo renovas No te preocupes También te he quitado el brazo Que no pegas con él nunca ¿Sabes? No te quejes Vamos a alejarnos un poco Vamos a pillar distancia Vamos a pillar distancia Seguridad Eh Distancia social Distancia Social Le cuesta Le cuesta No sé Uf Le cuesta golpear Tienes palet No tiene cabeza Pero tiene pelo Está guay Está guay esto Está guay Está guay El pelo va aparte De la cabeza ¿No? Crece del cuello ¿No? Es tu verdad De la cabeza Es de adorno Vaya Lo siento eh No sabía yo Joder No sabía que tienes esos problemas Joder Madre mía No tienes cabeza No tienes brazo Vale Te mueres Desaparece Los requisitos mínimos De este juego Creo que son 4 gigas Un Intel i3 Que no me acuerdo Que modelo es Y recomendado Son 8 gigas de ram Y no me acuerdo Del gráfico O como anda Pero creo que Una 960 En máximos Y 720 O algo de eso En mínimos A ver Bueno Ahora Me demuestra Bastante resolutivo ¿No? Yo creo En En el combate No sé como habéis visto Pero me recuerda Al Mortal Kombat Cuidado eh Con otro combate Eterno Perdón Es que me cuesta Voy pillando el truco O igual Me hago pro Del competitivo De este juego Vaya Perdón Como esquivo Espera Me golpeará ahí Y no me estaré dando cuenta No, no, no Vale Es así Vale Es que igual Es que me golpeo Y no me entero Eh Vaya Justo hablo Sí, sí Sí que quitan Sí 7% Es que no tienes brazo Ahí no me puedes pegar Ahora me ha durado menos Ya Como se nota que voy Masterando Aquí en el juego Cogí una Un emboti Bueno Vamos a ir andando Por si acaso Me canso demasiado Joder Enfrentamiento otra vez Y lo hemos hecho Enfrentamiento Cuidado eh No voy a desvalorar El trabajo que ha hecho Una persona Porque oye Yo no sé hacerlo Y igual Te puedes echar Unas risas Y las intenciones Ojo El susto me lo comí Sabes Ya el Nightmare Ya lo cumplió Juego a Resident Evil Vilar Si no me asusto Juego a este Me asusto Lo de la cabeza Es algo que no No llego a entender Yo mucho La verdad No sé Como que Podían haber puesto El pelo también Mira Se va a hacer Cuerpo la cabeza ¡Oh! ¡Qué asco! Me ha dado Me ha dado Como que si Que se moviera ¿Sabes? No No me asusté Es que me ha dado Me pasa lo mismo Con los peces En el Minecraft Algo muy asusto Que me dan Un poco de asquito Me hice una vez Una piscina Con peces En Minecraft Me dio un asco Que lo tuve que matar A todos Daría igual Enfrentarse Al Al Mazingerese ¿Sabes? No puedes Con Selene's Nightmare Opa Tengo un abrigo ¿Sabes? Que me dieron Antes O sea No Estoy rotísimo ¿Sabes? No Anda La siguiente te corro Por la cabeza ¿Se acertó? Como pillo el timing Ya chaval Tiene roto Ese brazo No puedes No hay Que asquito La cabeza Lo esquivo Oye De verdad Voy a haber puesto Un poco más de puzzles Creo Igual son de O combate Un poco Bueno Vamos a cooperar Cuidado 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 Como mete Le das chance ¿Sabes? Espera Estoy cansado Espera Es que me confié Mucho Como no golpeaba Nada Me confié Vale Espera A ver A la siguiente Le quito la cabeza No No lo tengo Con todo Tendré que contarlo Cuántos golpes Duran Pero Vale Ya está Que asco La cabeza De verdad Me da cosita Vamos tirando Para allá Eh Ojo Tiene sombras El juego No me había fijado He visto una puerta Yo he visto Ah vale Esa puerta Así un poco Solitaria Podemos decir Vale Espera Cansadísimo Vale Vamos haciendo Foutine Una puerta Aquí en la nada Cuidado La llave Es verdad La llave Otro nivel Otro nivel Esto es otro nivel Oh Cuidado Nieve Cambio Cambio meteorológico Silent Hill Tiene de todo Esto bebe De todos los segmentos De For Honor Mortal Kombat Oh No tengo De todo guardado Voy a comprobar Si en los puntos De guardado Te curas Me suponía que no Pero bueno Tengo bastantes botis Así que me han regalado Y de momento No he tenido que gastar O no he gastado No sé cuánto curarán Y estoy bien Quiero avanzar un poco Así como una especie De final boss O algo así ¿Sabes? Hostia Estos bichos Pero cuidado Estos combates Cuidado Que esto es otro nivel Porque aquí Ahora puede ser dos Contra uno Hasta ahora He luchado uno Contra uno Y mira que ruidos Hacen que parecen cerdos Eh cuidado Que estos Eh no no Que estos corren Les pesa el culo Parece pero Bueno Es que Pego uno Y viene el otro Así todo el rato No vale No es que Estaba pensando Este vale Se quedó pensativo Diendo que Gale poco en mi vida Eh Respeta Quiero matarlos A ver como Pierden la cabeza Estos Pero Es que Estos tienen como Más reflejos No parece Hay que pegarlos Muy de cerca No No me sigan Espera Vamos a sacar distancia Vamos a lupear aquí Ya se cansaran Es que estos A ver cuanto quitan estos Pero no me quito mucho La hostia que me pegó Me pegó una hostia Verdad Ya se cansaron Hombre En verdad puedes escapar De muchos enemigos Seguramente Porque aquí no hay experiencia Ni nada Hombre Si te gusta el sistema De combate Y tal Ahí ya Cada uno Quiero Forzarle el golpe Oye Pero párate Te paras ¿Te paras o qué? Quiero peorar Contra uno Pero hay que alejarse Porque no te golpean Si no te alejas Te no van a parar De pegarte Ah pero duran muy poco Estos Duraban ¿Qué? 3 o 4 golpes Los otros duraban más Y si tenían Descuartizamiento ¿Sabes? Que era el rollo mortal Estos pues son más facilitos Vale, vale Parecía que no Van corriendo ahí A cojones ¿Sabes? No Espera que La camiseta Tiene pelos de gato Lo digo por experiencia Bueno Tan largos no Oye Pero tienen como Reflejos para pegar Estos mierdas Tienen más reflejos Para pegar De hecho Me han dejado Mal de vida Tengo que ir Con cuidado Con sumo gusto Ese está andando Contra una pared Invisible también Es de los míos Oye Pesado Voy a Voy a pasar un poco De estos A ver si avanza un poco Y veo cosas Adiós Pringados Adiós Este almacen Que el debe reventar Hay que tener cuidado Con él Yo creo que reventará Si estos están aquí Haciendo daño Duran poco Pero hacen un daño Considerable Golpean más rápido Tienen un timing Más difícil que el otro Que era más lento Pero duraba más Me va pegando Saltitos de felicidad Pero no No me quiere pegar Sabes Oye No si quieres Puedo más tardesito al año No te preocupes Ahora te voy a pasar Sabes Casi Oye Es que si tuviera que Pararme A pegarme con todo el mundo Esto no acabo ni mañana Sabes Así que vamos aquí A A A correr Y Que sea lo que Dios quiere Crixo Que cojones es esto Crixo Vale Le digo Crixo Unos conos Aquí hubo obras Y tal Bueno Me dejáis de seguir Creo que tienen pinta De que ya La plaza está cambiando El lugar No está cambiando O algo así Está urbanizado Y tal Ya Es verdad Antes estaba así como más Ahora ya hay obstáculos Bueno obstáculos Conos Aquí hay Basura Cuidado Esto es una pesadilla Yo creo Mi teoría Vamos a hacer una teoría Sobre este juego Es una pesadilla Y tal Que nos va Viene a criticar Los quehaceres de la vida Cotidiana Y Mira Ojo Ojo Como anda Ni Michael Jackson En esos buenos tiempos Espera Uff Vale Que zuto No me jodes No eh Anda Uff Mira puedo atravesar Y uff Que grío Que mareo Uff Que mareo Uff Que mareo Mantengamos perfil bajo Un buen ojoder Que me haya seguido A todo el ejército Mira se estrelló Con el banco Le hacemos esto Y la levantamos Ahí ya ¿Ves? Uff Pero es que viene otro Es que son muy pesados Vamos a ir andando Normal Deja descansar Chavalote Ah La bolsa de basura Te está reteniendo Yo creo que va a dar Unos en círculos O O es aquí Va a ser el otro lado Que el otro lado Debe haber algo Igual también No lo sé Yo voy a ir a avanzar Cuando yo veas Como el otro lado Está la llave Para salir de aquí ¿Sabes? Y tengo que dar toda la vuelta Es un 50-50 Claro que sí Loop 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 Better Lo que es lo que me va a seguir Lo que es lo que me está siguiendo Y todo lo que me va a seguir siguiendo Ya verás tú Joder Aquí con el ejército De fans ¿Qué hago yo? Voy a ir para acá Verás Te da pinta De que no Ah, un punto de guardado Ah, un punto de guarda va ahí Así me pillo distancia Y me dejan de seguir Corriendo del todo Es por aquí al final Es el último sitio al que voy ¿Sabes? Lo verás Es lo típico Vale, vamos a descansar No me paran de seguir Vale, pues sí Es por aquí Fíjate Ay, Dios mío Voy a reservar energías Para escapar de estos Todavía no se recargó entero Así que con la energía al máximo Yo creo que huyo ¿Qué hacen? Mira, mira Mira, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué venden? Está escalando una pared Están encerrados Normal que estén en ese humor Una persona de otro mundo Vamos a salir de acá Mira, mira, mira Epa Como esquivo, chaval El toro Eh, pues Mira usted Vida, vida Y nada más Ah, y la llave Fíjate Adiós, chavales Si tengo que más Descargarme a todos No termino ni por mañana El juego Bueno, creo que lo voy a dejar Por aquí cerca ya, gente Hemos visto un poco Este juego Ahora estamos en la zona Siren Hill Y Ana Donde estos enemigos Parecidos a Siren Hill En cierta forma ¿No? Y no Y no Y mejor gráficos Que el Siren Hill De Play 1 Tiene El primero Bueno, es que el primero Siren Play 1 ¿No? El 2 Siren la 2 Creo que lo tenía yo En la 2 Pero no funcionaba el disco Tú sigues Mira, mira ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Aquí hay algo No, te ponen esto aquí ¿Para qué? ¡Eh! Mala persona Os dejo Mucho vodka Teoría de que Bueno, digo que es vodka Yo no sé si es vodka ¿No? Pero puede ser vodka Hay mucho licor Aquí, aquí Me metieron Mirad que borracheros Se metían aquí ¿Sabes? Post-confinamiento Bueno, no O durante el confinamiento Aquí hay Eh Fíjate tú Otro pasillo Ah, nada Sí Déjame en paz Ay, son muy pesados, eh Es que ciertamente Vamos Vamos Como no sea el otro lado Y vaya Y no haya nada Me cago en su vida Es que fíjate Lo que tengo aquí Tengo un ejército Conmigo Me recuerda El sistema de combate A pesar de todo Me parece mucho más fácil Que los Primeros Alone in the dark Que me parece Que es un reto Que me gustaría hacerme Algún día Completar un Alone in the dark Clásico Del 1, el 2 y el 3 Vale No el New New Nightmare Que se ya tiene Una juguidad más Tipo Resident Que está bastante bien De hecho Pero Uno clásico O sea que antes Si hubiera ido al revés Ya hubiera terminado Un lagazo ahí Vale Tiene que procesar Un importante Nombro de polígonos Y me lleva Aquí Aquí A nada Pero como sea Para coger otra llave O sea Me ha hecho la ventaja Me ha hecho dar una vuelta entera Para coger una llave Y para ir al sitio Que está en el centro Efectivamente Estamos en Serenity Nightmare Vamos a alargar el juego Dijeron O dijo ¿Qué pasa? Parece rona ¿No? Me queréis meter aquí Un autógrafo No No Déjame en paz Quita Quita Para allá Que bicho Oye Pero un poco Cansinos ¿Eh? Ahora te desatascas ¿No? Claro que sí Epa Se quedó pensativo Ese ¿No? Y luego No A seguir Dejadme avanzar Si te quedas parado Se queda parado Y entonces Claro Pero aquí Igual hay un ejército Tremendo Ahora soy el que se atasca Vale Había flashlight ¿No? No me acuerdo Bueno Que de momento Con oscuridad Mucha no hay La verdad A ver Solo quiero avanzar Un poco más A ver si hay algo Aquí debe haber un bicho Pero ¡Oh! Pero hizo un paso Star Dos niveles Completados Aquí Gente Esto es Quality Oh Un edificio cerrado Hay punto de guardado Aquí Por lo pronto Aquí hay Hablando de flashlight Oh Cuidado ¿Eh? Que aquí La ambientación Ya Ojo Ojo ¿Eh? La ambientación Aquí ya Hablando de la flashlight Bien Preguntas Y curiosas ¿Queréis que me pase este juego entero? Sí ¿No? Si hay apoyo A que me lo pase entero Voy a completar este juego entero En vídeos Obviamente Claro Porque algo que no sea vídeos Va a ser chungo ¿No? Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y bien Fíjate Cuando apuntas Cambio el color Del punto de guardado Que no sé qué significan esas letras O sea Sabe ¿No? Sabe game Cogieron un script O algo ya hecho No lo sé Y nada Pues hasta otra No lo sé 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 No lo sé